Este vídeo es posible gracias a los mecenas de Patreon. Hoy traemos una película con una carátula chulísima que seguro que disfrutamos enormemente. La muerte de los soles basada en un relato de Isaac Asimov. Según la contraportada dice... Bueno, bueno, a ver si estamos aquí ante un cultazo. Lo primero tenemos, macho, aparte de la carátula chulísima, unas fotos como de una base espacial o algo así. Bueno, una película de ciencia ficción, ¿no? De naves y de, yo qué sé, vete a saber. Y encima, vigorosa acción. Esto va a ser espectacular. Así que nada, preparad palomitas que viajamos al año 1988 para reseñar La muerte de los soles. Si la voz me deja. ¡Qué madre mía! La muerte de los soles. Pues nada, para empezar, la película está producida por La Concorde de Roger Corman. Así que al menos nos esperará un film de serie B divertido. ¿O no? Una voz en off nos cuenta que estamos en un planeta que sobrevive bajo tres soles y que está a punto de ocurrir un terrible cataclismo. Creía firmemente que la noche vendría a destruir la perpetua luz de nuestro planeta. Los soles están apagándose. Pues qué faena, oye. Mirad qué realista escenario con el cielo pintado a mano. Ya sé que es un poco cutre, pero disfrutadla y saboreadla a fondo porque esta va a ser la única imagen con algo parecido a efectos especiales que vais a ver durante toda la peli. Y no es broma. Ojalá. Pero no. Matadme. Por un lado tenemos a Atón interpretado por David Berni, una especie de líder intelectual con el peinado de Mark Gregory que según vemos se pasa el día acostándose con una joven misteriosa llamada Anna que apareció de pronto y nadie sabe de dónde viene. Ni lo vamos a saber. ¿Por qué? ¿Para qué? De acuerdo. La peli lleva unos pocos minutos y ya se viene a ver lo peor. Una edición horrorosa con actuaciones pésimas, la ambientación y los sets de puta risa y un guión totalmente absurdo. Este pedazo de imbécil es el yerno de Atón, King, que como veis también tiene un pelazo impresionante. Ya se me pasará. Sí, en cuanto termina la peli. Resulta que la exmujer de Atón, Roa, interpretada por Sarah Douglas, está en una especie de culto liderado por Sor, un hombre ciego que predica que se acerca al fin y que hay que rezar mucho. Nos deleitan con unas cuantas escenas de sexo gratuitas terriblemente mal rodadas porque para eso estamos en los 80. Pero eso sí, no compensan para nada el mal rato que nos vamos a llevar. El montaje es atropellado y caótico y realmente parecen un montón de fragmentos improvisados y sin contexto posteriormente editados por un chimpancé que acaba de esnifar talco. Mira, Atón, no es solo una persona, es tres o cuatro personas. Y todas ellas son un puto coñazo. Pues parece que el bueno de Sor quiere reclutar a Atón, aunque no sé bien por qué, porque este señor no hace nada. Entonces deciden secuestrar a Ana, la atan y la suben a un caballo para mandarla lejos de allí, lo cual afecta muchísimo a Atón, porque ya no tiene con quién pasar el día teniendo sexo, lo cual, a juzgar por la peli, es su única ocupación. Sor y sus acólitos viven obsesionados con la tontería esa de que los soles van a apagarse, mientras que Atón no cree en supersticiones estúpidas y es mucho más racional, ya que es un hombre de ciencias. Nosotros existimos en la luz, los soles son nuestra vida. Este anochecer será el noveno anochecer. Ni siquiera cuando uno de los tres soles se apaga definitivamente. El tío sigue llevando la contraria, aunque obviamente no tenía razón, como un tuitero medio. Vemos como a Roa le practican un ritual chungo, en el que un águila le come los ojos para convertirla en una especie de profeta. Sor le pone una cuerda en los ojos y le canta esta preciosa canción. Como está escrito en el libro de la iluminación, los ciegos verán y los videntes serán traicionados. Como está escrito en el libro de la iluminación, los ciegos verán y los videntes serán traicionados. Tenía que hacerlo. Atón está desesperado y manda a su yerno para buscar a Ana, mientras él se queda en el pueblo construyendo un refugio subterráneo para cuando los soles se apaguen. Lo primero que haremos será construir un refugio bajo tierra para escondernos de la oscuridad que se acerca. No sé yo si eso va a funcionar. King encuentra a Ana, pero antes de llevarla con él, se acuesta con ella. Ahí. Ojo a Sor y a su pantalón a punto de estallar, donde casi podemos escuchar a sus testículos suplicando piedad. Déjanos salir, no podemos respirar. Llevamos casi una hora de película y como podréis notar, la ciencia ficción no se ve por ningún lado. ¿Qué coño es eso? Se trata de un puto drama New Age pretencioso y realizado sin ningún talento que básicamente se caga en el relato de Asimov. Y de hecho, diría que el autor solo habrá leído algún resumen para escribir este puto desastre de guión. Qué porquería. Un seguidor de Sor hipnotiza a un tipo para que asesine a Atón con este cuchillo de obvio plastiquete, pero este fracasa miserablemente. Patatas. Atón decide entonces detener y encerrar a Sor, pero esto hace que su apoyo en las calles crezca. Según parece, Ana es una mujer serpiente que por una maldición fue transformada en humana. La típica historia de siempre. Entonces liberan a Sor. Mi amigo. Ana vuelve junto a Atón y esto hace que este descuide sus obligaciones. Estás volviendo la espalda a la situación. Siempre tenemos la espalda vuelta contra algo. Eres imposible. No hay nada imposible. Bueno, excepto que a esta película le pueda gustar a alguien. Total, que ya se empieza a extinguir el último sol y el pánico cunde en las calles. Así que Atón sale para buscar a Ana. Entonces la encuentra con King y digamos que no se lo toma demasiado bien. No sé a cuál de los dos matar. Estamos en un sueño, en un sueño, Atón. Bueno, pues que alguien me despierte ya, por favor. Entonces nos deleitan con esta extraordinaria escena de acción. Escena de acción. Ay, que no tenéis vergüenza. Sin vergüenza. Ay, asqueroso. Ay, que no le he dado. Atón mata a King y la hija de Atón a Ana. Nuestro increíble héroe va a por short y lo lanza por un barranco en esta escena terriblemente mal filmada y editada. ¿Dónde está tu dirección ahora? Los soles finalmente se apagan y según vemos el único problema es que no hay luz. O sea, ni baja la temperatura ni nada. ¿Qué coño es esto? Es tan maravilloso. Atón, tras haber matado a su yerno y a un invidente que, por cierto, tenía razón todo el rato, disfruta de la noche eterna así con cara de orgullo. Y así termina La muerte de los soles. ¡Qué hijos de puta! La muerte de los soles puede que no sea la peor película que he visto aquí en VideoVac, pero sin duda se acerca muchísimo. Es absolutamente insoportable y mucho más si la alquilas llevándotela por la carátula tan sugerente. Un dramón lamentable con factura de telenovela donde absolutamente nada se salva de la quema. El director y guionista, por cierto, fue responsable de Feliz Navidad Mr. Lawrence o El hombre que cayó a la tierra. Y la verdad es que no sé qué cojones le pasaría entre estas películas y La muerte de los soles, pero imagino que... ¡Drogas! Esta película me ha hecho perder años de vida y realmente me ha succionado parte del alma. Y de hecho, preferiría escuchar a dos jubilados hablando de marcas de alpiste durante el resto de mi vida antes que volver a ver este horror de film. Así que, sed buenos y dejad vuestros likes, comentarios y compartid el vídeo con algún amigo o enemigo y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos y hasta entonces. Bye. Como está escrito en el libro de la iluminación los ciegos verán y los videntes serán traicionados.